Nuestras viviendas son prefabricadas al interior, pero son de ladrillo. Tenemos financiación en cuotas fijas, iguales y en pesos, que eso en el argentino hoy es muy importante. Congelar el valor de una vivienda y llegar al sueño de la vivienda propia. Y al estar en la región tenemos dos fábricas, estamos entregando 7, 8 casas todos los meses. Eso nos consolida como líderes en la región. Y nuestra prioridad es la región. Porque acá hay mucha necesidad, hay gente que está soñando con su vivienda propia, está pagando alquiler, ofrecerle una alternativa para que deje de pagar alquiler y que pueda tener su casa. A todo nos ha pasado que nos hemos sentado a diseñar un ideal, sin ser arquitecto ni tener mucha idea, lo que a uno le gustaría. Pero también, obviamente, que siempre los planos que tenemos prediseñados, la gente termina siempre o modificando con el arquitecto de la empresa. Que, bueno, una vez que uno firma el contrato, que ya sos cliente de vivienda acción, ya tenés acceso tanto al ingeniero, al arquitecto, a la parte administrativa. Ya uno, como que empezamos a caminar un poquito de la mano, hasta que viene la construcción, viene la etapa del revestimiento de ladrillo. Bueno, son como un camino, si bien es rápido, porque estamos entregando dentro de los 60 días, 90 días, y hasta antes también. Pero, bueno, la idea nuestra es poder cumplir. Nos interesa garantizarle el sueño de su vivienda a la gente de la región. El sistema constructivo, logramos fusionar la construcción en seco, o la construcción prefabricada, como se conoce, con la construcción tradicional. Por eso es interesante que el que no tiene idea de cómo idear su casa, tenemos para proponerle muchas opciones, pero también el que ya tiene en su casita su ideal, también se lo hacemos y nos adaptamos al sistema constructivo al plano de la gente. O sea, en 45, 60 días ya estamos empezando a armar la casa. No hay ningún secreto mágico ni nada. Somos regionales, por eso podemos cumplir. Podemos cumplir con el tema de la logística, de mandar el camión con la estructura, porque estamos acá. No es que no hay nada, no es un secreto. Hay empresas que están afuera y demoran, y por ahí no cumplen con los plazos porque están muy lejos, y cumplir con una logística de distancia es muy complicado, más cuando se traslada a vivienda. Estamos hablando de estructuras, grandes estructuras. Bueno, por eso nosotros decidimos, y la política de la empresa es cumplir con nuestra región. En grido mañana, de las 9 de la mañana a las 18 horas, la gente se puede acercar sin compromiso, para sacarse sus dudas, sus inquietudes, para sí mismo, para un hijo, para un nieto, o algunas parejitas que estén proyectando su futuro también. Nuestras viviendas son aptas, obviamente, para un terreno, si vos tenés tu terreno, o tenés una terraza, una losa, también se puede hacer un segundo piso, también es apto el sistema, se lo permite, así que hay muchas alternativas.